Mientras que del otro lado de la cancha, la Asamblea Nacional de Delegados, también del Partido Reformista Social Cristiano, celebrada por la facción que encabezan Víctor Ito Bisonoy y José Jacín Frapiel, escogió a un nuevo presidente y un nuevo secretario general de la organización, quienes sustituyen a Federico Antunvalle y a Ramón Rogelio Genao. Los delegados además votaron para la elección de otros cargos. Compartimos la historia. El nuevo presidente del Partido Reformista es el senador de San Pedro de Macorís, José Jacín, quien estará acompañado por Joaquín Ricardo como secretario general, Ito Bisonoy, presidente en funciones, y Miguel Bogar como secretario de organización. Nosotros tenemos que hacer un partido democrático, plural y participativo, que permita que la juventud, que las mujeres, que todos los sectores de la vida nacional puedan llegar al Partido Reformista. Con el ánimo ahora de aperturar un proceso de acercamiento con todos los sectores de la sociedad y fortalecimiento del partido. Creo que ha sido una fiesta de la democracia y la elección ha sido abierta, ha sido una elección transparente. En la asamblea participaron 1.213 delegados de una matrícula de 1.907, según el padrón del año 2014. Se sometió a una plancha de consenso que mantiene a Marino Collante como secretario de Finanzas y fue escogido a Luis José González Sánchez, Modesto Guzmán y Milton Ginebra como primer, segundo y tercer vicepresidente del PRSC. Si nosotros no presentamos en esta asamblea una acción accional de unidad, ¿para qué estamos haciendo dos asambleas en el día de hoy? De final, mi legítima participación es a la Secretaría General del Partido Reformista. Fue creada una comisión que se encargará de adecuar el estatuto del partido. Se estableció un consejo consultivo y se aprobó una comisión de reconciliación. El doctor José Jacín Frampier y el licenciado Híctor 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 Sonó Fácil. Ellos, ellos, ellos decidieron el primero para el segundo y el segundo para el primero. No sé si está parado acá, vamos a ligarlo. Decidieron que el presidente, que uno de los aspirantes, precandidatos, preseleccionados, dentro de la lista, como usted le quiera llamarla, será del partido el licenciado Híctor Híctor Híctor. La asamblea escogió a Rafaela Alburquerque como secretaria de la mujer. La verificación de los asambleístas fue certificada por dos abogados notarios quienes dieron fe de la legitimidad del acto.